señores bienvenidos a otra entrega de este su canal de youtube pedro manuel casarse el cuarto bate recuerden suscribirse y prender la campana para que le lleguen las notificaciones de los vídeos de manera inmediata con las primicias los análisis las informaciones más relevantes que están ocurriendo en nuestro país y en todo el mundo y más con esto de la situación que se está dando sin precedentes los eeuu con una elección en disputa donde prácticamente en un ambos candidatos se han declarado ganadores y estamos esperando cada minuto a minuto el desarrollo de los eventos y acontecimientos en ese país que sin lugar a dudas cuando eeuu estornuda la república dominicana le da tremendo bizarrón o sea que tenemos que estar siempre atentos y justamente en el día de hoy hemos vamos a continuar la serie de análisis que estamos haciendo sobre el desarrollo de estos acontecimientos y ya por la categoría que se ha adquirido por los conocimientos que han venido revelándose a partir de denuncias de vídeos de muchísimas revelaciones que los medios masivos y esas cadenas que vamos más adelante hacerle entender cómo hay un complejo industrial mediático que se conlleva un emporio de empresas que están vinculadas por sectores por ejemplo siempre busque porque la mayoría de empresas de telecomunicaciones dígase empresas que manejan internet empresas que manejan telefonía empresas que manejan textos empresas que manejan cable porque la mayoría son dueñas de medios masivos porque hay tiente y warner que dueña de casi todos los canales cnn muchísimos canales de noticias y todos esos canales porque claro con carlos slim dueño del watching del new york times y otros medios también muchísimos en méxico también canales de televisión jeff beso el de amazon dueño también del post quiere comprar ahora paradójicamente a cnn que di la primicia en twitter el otro día que ya habían anunciado que había planes de venta los pueblos negaron eso fue en agosto de este año y ya el jueves pasado se reunieron el consejo de directores de at&t donde dijeron que oye hay que salir de cnn porque está perdiendo cuarto está en rojo le está costando dinero mantenerlo porque han perdido toda credibilidad los rating están por el suelo no pautan anuncios y la tercerización que había entre los canales de que tú me da publicidad mi propio producto a it&t ya no leer ya no le rentable porque la gente ha dejado de verlo y como lo hablamos el otro día mire lo que pasó con parler mira lo que está pasando con rombo sustituyendo a youtube y muchas otras cosas más que se están dando miren el fenómeno que ha pasado con new max como ann que son cadenas prácticamente en nuevas pero han tenido una una revolución en sus en sus audiencias porque la gente ha salido después esperada saliendo de esos medios tradicionales entonces realice eso porque a los dueños de telecomunicaciones le interesa tanto siempre tener medios de comunicación y a su vez también estar vinculado o ser dueños de redes sociales porque eso ese tripo de que hay entre telefonía redes sociales medio de comunicación porque ahí se maneja el control absoluto si tú controlas el internet y decide bueno aquí en ti quien tiene internet que no que permito que se ponga internet que no tienes un control pero sin controlar los canales de televisión y los medios también de y los periódicos también decide que se dice que no y hace censura como pero si también controla redes sociales también dice que se puede decir que no son los tres pasos para controlar totalmente la opinión pública colectiva totalmente son los tres pasos cuando la gente dice público colectiva lo mismo no la opinión pública lo que tú expresas públicamente y colectiva como tú lo generalizas ese pensamiento o sea que evitan que tú puedas colectivizar una idea porque tú la interceptas y tienes los tres filtros por eso le interesa tanto tener medios de comunicación le interesa tanto tener redes sociales le interesa tanto tener telefonía tener internet cable y el que no entiende cómo funcionar esos empolios que ya hay muchos cuestionamientos de estados unidos principalmente por la ley antimonopolio de este tema pero es una realidad y eso no se queda allá búsquese aquí porque hay muchos empresarios que tienen empresas que se dedican a negocios muy importantes y negocios públicos y tienen medio de comunicación y no son no se pierden en eso porque hay que cuidarse como dice que hay tu control lo que se dice lo que no se dice entonces todo esto que se ha venido degenerando en los estados unidos está provocando situaciones que mucha gente porque ya yo uno se ríe uno se ríe porque no hay forma de tu explicarle a estos progresos demócratas entre comillas que cada día están más radicales más enojados y quien está ganado decían porque el que está ganado no pelea el que está ganado no fuerza si usted gana usted está dispuesto a abrir hoy vamos a evitar todos los votos del mundo vengan vamos a abrir todo al revés para ganarte dos veces para para avergonzarte mira pero no quiere ni por mano al diablo ni por mano al diablo quiere y lo que la gente está entendiendo es cómo se está dando este esquema porque si tú denuncias irregularidades dicen que pataleo pero si entonces presenta las pruebas dicen que es un montaje pero entonces si demuestra que el montaje es no es montaje es algo real dicen que es un hecho aislado o sea no hay forma no hay forma están viendo todo y no hay forma y por eso usted ve que ya el propio congreso de eeuu y le admitió una 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 comunicación a servicios generales de la administración a la gsa de que no hay presidente electo y de que hay que ver el precedente del año 2000 y que hasta tanto no se defina en la corte no hay presidente electo en los eeuu y hay teorías que se han ido más lejos aún de que si ninguno de los candidatos por los estados en disputa antes de la fecha límite para reunión de los colegios electorales puede determinar o puede alcanzar los 270 votos electorales como se va a decidir la enmienda 12 busque que la enmienda 12 en los eeuu la doceava enmienda lo define la cámara baja pero lo define por representación estatal o sea que no que los demócratas tienen mayoría lo tienen los republicanos por representación estatal y si no se logra un consenso ahí va al senado donde también hay mayoría republicana o sea que en él en el escenario ahora mismo en contexto en disputa tanto legal y judicial en caso de la suprema corte de justicia y en caso de que no hay un fallo antes de eso como el procedimiento constitucional ambos están abiertos o sea que no hay un presidente electo y ya con lo que se está demostrando no solamente como hablamos en el programa anterior de la generalidad de los mailing balance y de las votos ausentes que se dieron por correo que lo mandaron a todo el mundo y que ya en georgia se emitió una orden donde se admitió un reconteo pero se prohíbe entonces que se verifiquen las firmas y ya se está recorriendo eso de la suprema corte de justicia porque de nato hacer recontando unos votos si tú no verifica quién está haciendo los votos es lo mismo lo que está peleando es la validez del voto por correo de que si esos votos fueron las mismas personas que lo hicieron o fueron los mismos demócratas que pidieron los correos y lo llenaron por la gente entonces hay que verificar que cada firma concuerde con cada votante para determinar hay un caso muy famoso del amigo ricky ravelo en wisconsin no me lo mencionó ayer en twitter él es ciudadano americano y él votó por correo en wisconsin y lo llamaron ayer del consejo electoral del estado de que por qué no votó y yo le digo pero como que no yo voté y voté por trump y yo ah pues mire su voto no fue contado no registró su voto busqué su cuenta de twitter ricky ravelo cuántos manos habrán así están contando en dólares ellos están contando en dólares relación a los de bailes son en dólares los tres no son el peso y ya hay vídeos que los pueden buscar también en las plataformas en parla está saliendo mucho rumble de cómo en tiempo real en pensilvania trom se dicen 1.690.000 votos y al lado 5 minutos 1.670.000 y bailen que tenía 2 52 subió a 2 72 de 20.000 votos de contado otro me sumado a baile todos esos vídeos están saliendo pero ningún medio te dice nada de eso por qué no te hablan del software dominion y lo que las disputas que está haciendo sydney power que miren las imágenes como sale diciendo ella que es una de las abogadas más feroces los eeuu fue procuradora fiscal y quien la conoce esa mujer conoce el historial de ella fue la que defendió al general fling héroe de guerra una cojonúa de mujer y en el derecho a una académica de primer orden y miren las afirmaciones que dio ella y no salió ningún periódico diciendo de que ya tienen las pruebas suficientes para revertir el resultado electoral ya de la prueba suficiente para revertir los estados en disputa y además aún dice que tiene el testimonio de uno de los ingenieros el software del dominion en la compañía de smart money que habíamos referido aquí que había estado asociada a empresarios venezolanos y a un empresario inglés y que tenían muy conocida porque esfuerzo fue utilizado en venezuela por el chavismo una vaina increíble de película esta vaina y que en estado como texas se negó el acceso a ese software por las vulnerabilidades que presentaba al punto de que había un sistema que se llamaba crossover voting que te permitía a ti es poner un algoritmo en el software para que el momento del escrutinio si por cada cantidad de votos se te puedan devolver a otro candidato y pasó ya en el año 2018 en arizona con un candidato de una primaria demócrata y el mismo estado y lo no pero hay que corregir esto en el mismo estado porque a un candidato una primaria le dio los resultados del otro en el crossover voting y porque ningún medio está mencionando esto porque y ahí es que vamos a lo más grave como los medios se han jugado totalmente la posición institucional de jueces de imparciales de instrumentos de comunicación para hechos no para intereses como se han jugado eso ya al asumir una presidencia y apostar a que son ellos lo que deciden la presidencia de eeuu que son ellos el poder que el pueblo vale mierda como yo tan apotando a eso saben que si si se da un cambio y si se demuestra todo este fraude perderán todo la estructura de credibilidad social que tiene ya los medios no tendrán para ningún lado para coger cabeza nadie va a creer en los medios nunca más nunca más tendrán que cambiarse el nombre poste de otro nombre ese nene se vendrá por otro nombre quiere que ser en el james beso que le iba a comprar puede usarlo para tele oferta le diría muy bien sería excelente haciendo propaganda tele oferta para amazon sería un palo en ese nene eso pero para informarnos para informarnos y busquen esa película viejísima no de ahora con dostin hoffman what the dog busquen esa película what the dog y el soldado joe booth busquen eso como te fabrican esas historias y te la vinculan emocionalmente a lo que quiere el público son canales de hollywood son de películas no son de informaciones y se han jugado toda su credibilidad con esto por eso usted ve que no permite que se sepa nada porque quieren llevar el sentimiento colectivizado de que bailan el presidente y que si la suprema es otra cosa es porque son corruptos y que si el congreso es otra cosa es porque son de trump y van a crear una maldita revolución en ese país porque la gente que votó por trump sabe que ganó la gente que votó por el presidente don trump y que fue a los mitin y que fue a los rallies que veía como de tipo el joe biden no podía juntar ni 10 gente en un mitin la gente sabe el sentimiento colectivizado está ahí es como que aquí hubieran dicho la noche del de de julio de que ganó gonzalo la gente lo sabe lo sabía ya entonces se está jugando en un juego muy peligroso en los eeuu ahora mismo y parte del esquema de este software de dominio como verán aquí a continuación miren como ellos emitieron un comunicado a través de la cisa que el sistema especial de ciberseguridad la agencia ciberseguridad de eeuu diciendo de que no que estas fueron las lesiones seguras que no hay problemas de informáticos y el dhs que el department of homeland security el departamento de seguridad nacional se acaba de desligar esa declaración yo no no pero esta gente fue que hicieron esto esto no fue la cisa como institución porque el consejo y adivinen quién es parte del consejo dominio está ahí parte del consejo mírenlo ahí en las imágenes parte del consejo de cisa de dominio para que usted vea hasta dónde llega esto y en los cuatro estados en disputa es lo que se ha utilizado ese software que ya como dije sin ni pavo el que tiene ahí las pruebas hay demasiadas irreputables características que ya podrá demostrar en la corte de que si hay una duda razonable del funcionamiento legal de ese software y aún más lejos porque han dicho que estaban conectados a internet por ejemplo en michigan que tenía acceso a internet ya eso vulnera todo ese proceso y lo que se haría contabilizar las elecciones sin eso estado en disputa y entonces tendría que decirlo el congreso y y ahí van a deslictimizar la elección a no eso es el trofo que lo hizo que saboteó todo para seguir siendo presidente que un dictador van a decir es un dictador aunque lo elige el congreso es un dictador pero no respetan los procesos constitucionales a las elecciones son institucionales hay que respetar en el 2016 fueron fraude los rusos ahora son institucionales que respetarla y no se puede investigar y ellos cuatro años investigando te llevaron un presidente a juicio político por eso se demostró que era falso y ahora no ahora hay que taparlo rápido que no se hable de eso entienden cómo funciona la cosa esa manipulación mediática por eso que por eso canales como estos tienen ya mayor relevancia que ustedes y no se están dando cuenta no se dan cuenta pero el tiempo se lo está dejando ver y como usted calcula las repercusiones que podrán venir de todo esto para el futuro cercano que es obviatoriamente provocar un conflicto o eso va encaminado a todas estas porque van a deslistar a deslegitimitar el proceso constitucional si le da favorable a donald trump si la justicia falla a favor va a ser una justicia corrupta que esos huevos son malos que esos huevos son terribles si el congreso también el congreso que tron un dictador soberano que esto nunca antes visto pero es que saben que si trump se queda en la presidencia estos cuatro años se le acabó todo el negocio de esquema los medios de comunicación perderán todo todo se están jugando literalmente para que usted entienda usted ve cómo está jugando póker que se van los dos los dos duros se van olín vamos a ver qué mano tú tienes vamos arriba vamos para acá vamos a tirar la carta está todo el mundo olín y yo jugaron su carta pero la tiran adelante tiran el adelante y no están contando con lo que viene de este lado se desesperan bien la mano web pensaron que tenía mira está para tirar el adelante para romper ojo tanto el mundo creo que están ganados vamos a ver la carta ahora cuando volteemos vamos a voltear ahora ven entonces se está jugando el todo por el todo usted cree que un presidente se va a establecer que está subido que nunca en la historia ha pasado algo así y de que a atreverse a jugársela sin tener los esquemas señores el presidente ha sido una gente más informada del mundo y búsquese la orden ejecutiva de emergencia nacional desde el año 2018 qué implica eso para los accesos no autorizados del sistema informático y qué implica la interferencia o involucramiento con elecciones a raíz de la política exterior y desorden ejecutiva señores esa gente no son pendejos porque el presidente trump está nombrando cabezas específicas de sus mejores aliados en lugares de defensa del pentágono y el que crea que esto es un pataleo o como porque estamos acostumbrados aquí a eso no entiende la crisis social que hay en eeuu en estos momentos y lo que va a devenirse de eso pues son 73 millones de personas que votan por el loco 73 millones de lo que ustedes llaman idiotas estúpidos todo eso y esa gente a diferencia de los otros miren cómo marcharon una marcha de un millón de personas en washington y no hubo un solo negocio saqueado ni un solo negocio destruido pero después llegaron los antifas y los otros y ahí se empezaron a atacar a los de trump y eso esa es la américa de vinla de de bueno de vinla de ni de biden pega mira bide vinla de peor esa es la américa de baile que gracias a la providencia y a los procesos constitucionales que se establecieron está siendo disputada y que se espere que por la paz social de eeuu y por la paz de la región porque hay muchos intereses que están apuntando ahí señores pero muchos intereses desde la brisa bolivariana de los apoyos de china para pagar esa insurrección no se crean que esto se está jugando una lección normal es un juego de mando me estoy diciendo el todo por el todo en los estados unidos y si se llega a verificar de que ese software electrónico de escrutinio cometió como le llaman un glitch que el glitch nada más por un lado nada más en contra de trump y se demuestra que hubo manipulación prepárense con lo que allí se va a desatar porque le adelanto que la secretaria de justicia que va a ocupar esa posición el gobierno de donald trump en los próximos cuatro años va a ser sin ni pago esta jugada que está defendiendo va a ser la procuradora y ella con toda esa prueba prepárense lo que de allí se va a desatar que eso va a ser bíblico bíblico lo que pudiera desatarse de allí pero lo que usted puede asegurar es que donald trump no se va a ir sin dar la última pelea y los que apuestan en contra de él siempre no se han dado cuenta que es erróneo apostar en contra de donald trump en las vegas estaban todas las puertas en contra de trump hasta el día de las elecciones todos los inteligentes todos los dueños de apuestas todos los dueños de la casa tenían todas a trump como hembra y todo el mundo asustado pero el día de las elecciones trump marchó arriba y perdieron ellos los que hace apuestas no pierden esa gente no pierden ellos saben lo que hay si lo pusieron de marcha era porque ganaba entonces todo el que apuesta en contra siempre lo han apuntado en contra y siempre vive demostrando el que crea que esto se acabó que se va a quedar así prepárense porque esto apenas está empezando señores será hasta la próxima entrega de este su canal de youtube pedro manuel casarse el cuarto bate suscríbase para mantener la conexión directa con nosotros que no dependemos de ninguna atadura de filtro de vinculaciones de intereses en este canal directamente con ustedes y que siempre vamos a estar llevando el contenido de mejor calidad actualizado y siempre acorde a lo que ustedes me piden así que hasta la próxima y